Música 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 Miro en tus ojos el brillo y anhelo de madre que espera a su hijo Y después de 17 años en sus ojos noto el sacrificio Me quiero desde que estaba en su vientre esperando la hora de poder tenerme Hace nueve meses de gusto y dolor solo para poder verme Y lo lamento, sé que a veces fui grosero pero en esos momentos pienso se merece el cielo Si pudiera solo a ti te brindaba el mundo entero solo para la persona que siempre dice te quiero Y aunque sé que no en mi estilo se recurse en ningún momento creo que te lo debía Porque usarte ese tormento por ser grosero al hablarte en ocasiones Y siendo sincero te pido que me perdones por errores del pasado y los que vendrán después Pues solo soy un humano y aunque lo quiera intentar Siempre habrá peleas que se puedan arreglar por el simple hecho de De que tú eres mi mamá Solo en ti puedo confiar Siempre debe funcionar Porque eres mi mamá He pensado en el futuro pasado y presente He pensado en el futuro pasado y presente Y sé que no hay ningún momento en el que estuviste ausente Siempre mirando por mi desde enero hasta diciembre Y aunque tome malas decisiones te querré por siempre Porque tú eres mi mamá Solo en ti puedo confiar Siempre debe funcionar Ya no sé qué decir En esta canción Solo voy a resumir mis sentimientos en una oración Que siempre te llevo dentro Y esta es la ocasión perfecta Me alegra decir lo que hay en mi corazón Tú tomaste todo el tiempo para crearme Trabajas con orgullo No necesitas a nadie Eres muy buena persona Con la gente eres amable Aunque incontables veces te traicionan familiares Pero aún con todo y eso Solo me he quedado corto Y con solo tres minutos No alcanzo a decirte todo Eres todo lo que esta vida me concedió Mi compañera en este mundo que es de dolor Porque eres mi mamá Porque eres mi mamá Solo en ti puedo confiar Siempre debe funcionar Porque eres mi mamá Solo en ti puedo confiar Siempre debe funcionar Porque eres mi mamá Gracias por quedarse hasta el final Suscríbanse, denle like Y esto es para mi mamá Aunque creo que ustedes también se la podrían dedicar a sus madres Gracias por escuchar ¡Suscríbete al canal!